¡Ugo! ¡Ugo! ¡Ojo a la espalda, Richard! ¡Ojo a la espalda, Richard! ¡Ojo! ¡Ay, carudo! ¡Se comió la madre del cobre! ¡Se ve! ¡Solo, juega, juega! Un poco en la espalda, che. Disculpenme, disculpenme. Arbitro a pedido sale más caro. Arbitro a pedido sale más caro. Arbitro a pedido sale más caro. Arbitro a pedido. ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, parados! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dobre! ¡Vamos Martins! ¡Adiós! ¡Bolo Martins! ¡Bolo Martins! ¡Bolo Martins! ¡Bolo Martins! ¡Bolo Martins! ¡Gracias! 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 ¡Salao! ¡ Presta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,ись!! ¡Sí! ¡Bras! ¡P Wiele!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Save! ¡Si! 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 ¡Tonga! 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 ¡Vamos, monta filada! ¡Tonga! ¡Sotro! 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 Sí, todo bien. ¡Tonga! ¡R SUSCRÍBETE CO unre stubborn! ¡Eh! ¡Listo! ¡Lucho! ¡Lucho, chino, chino! ¡Lucho! 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 ¡Dale, Inma, dale! ¡Vamos, despertás! ¡Dale, vamos! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mucho tubos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale el cuero! ¡Dale el cuero! ¡Dale fue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paradito! 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 ¡Bien! ¡Un pick! ¡Vamos! ¡Bien! ¡C listing! ¡Poniba! ¡Bien! ¡A-FChoz es! ¡Friendel. ¡Gracias! 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 ¡Así, ven! ¡Y Blue! El Jeá red all Ohh ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor!! ¡Gracias! Dejalo, dejalo, dejalo… Dejalo chucky, no, no, no… ¡Bien! ¡Ya escuchamos球! ¡Ya escuchamos tato! ¡Ya escuchamos! ¡Gracias! ¡La Calla X. Chucky, vos mandás ahí, matalo arriba, sacá vos. Chucky, chucky, chucky. Chucky, chucky. Chucky, chucky. Chucky, chucky. Chucky, chucky, chucky. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ojo atrás! ¡Vamos! ¡Date vuelta, Toma! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Turki! ¡Turki! ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Abrila, cuba! ¡Abrila! ¡Abrila, Burki! ¡Turki! ¡No está debajo! ¡No está debajo! ¡Infoto! El Luleto, un ladri! ¡No está debajo! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Para la banda del picho! ¡Para el bolín! ¡Gol! ¡Facalo! 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 ¡Puto! ¡Boooo! ¡Seguro! 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 Falta todavía ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Au! ¡Bien, dale! ¡Gol! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el área! ¡Dale! ¡Dale! ¡Anda Lucho! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Turto! ¡Turto! Dale, 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 dale. Dale, dale, Uri, dale. Un minuto. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Pará, 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 pará.